Estabas hablando, me acordaba, de dos películas que no tenemos tiempo para analizarlas, pero son dos películas espectaculares, ¿no? Son las dos películas neocom por excelencia, son las dos películas donde está el corazón, el corazón del pensamiento reaccionario. La una es la última de James Bond y la otra es la última de Batman, ¿no? Son dos películas, ¿sabes? Que las ven aquí, las ven en China, las ven niños pequeños de la edad media y de la edad adulta, ¿no? El caso es que son películas que estaban dejando un pozo y fijaos, en el último James Bond, por supuesto, claro, el James Bond siempre pelea contra el enemigo, que tiene en cada momento el establishment, ¿no? Pueden ser los rusos, pueden ser los chinos, pueden ser, por supuesto, los árabes y no es extraño que el último enemigo sea un latino. Saben ustedes que Samuel Huntington, que era el ideólogo por excelencia de la política exterior norteamericana, siempre señaló al enemigo, siempre, siempre, donde ponían el ojo, ponía la flota correspondiente, el misil, ¿no? Y después de haber acabado con la participación popular en los años 70, de haber acabado con los rusos, de haber acabado con los árabes, ya se le acababan los enemigos y estableció que el enemigo eran los hispanos en América, en Estados Unidos. Su último libro de 2004, ¿Quiénes somos? Lo que plantea es que el enemigo son los latinos en Estados Unidos, porque los latinos son hijos de la ilustración, mientras que los estadounidenses son hijos del My Flower, ¿no? Y que, por tanto, son cosas diferentes y que no tienen que mezclarse porque los latinos son capaces de acabar con las políticas profundas norteamericanas, ¿no? Huntington señala un latino y qué curioso que el último mago de la prima de Lisbon es un latino, ¿no? Es, bueno, para ver, ¿no? Para más señas. Es curioso, fíjate esto, Paco, que decías lo de la resurrección, son tan listos, ¿no? Que ellos son conscientes de que el sistema está amenazado y, por tanto, fíjense ustedes, James Bond es traicionado por el sistema. Voy a hacer un poco, o sea, más, cuando te cuentas el argumento de una película, se avisa para no fastidiarla, ¿no? En cambio, luego pueden pagarme la mitad de la... porque vaya una entrada y... intento contarla bien. Bueno, el caso es que al comienzo de la película ellos son conscientes de que el sistema está amenazado y, por tanto, en esa consciencia el sistema mata a James Bond, ¿no? Entonces James Bond cae. En la caída, ¿a dónde va a refugiarse? Por supuesto a un país latinoamericano, ¿no? Entonces, ¿dónde está con mujeres fáciles, tomando alcohol, con esos pueblos indolentes, jugando con la muerte? Y solo faltaba que estuviera en Venezuela, ¿no? Claro, porque en su lectura, ¿no? En su lectura, ¿a dónde va a ir? Cuando le ha traicionado Inglaterra, ¿a dónde se va a esconder James Bond? Pues eso, en Bolivia, en Ecuador o en Venezuela, en el eje del mar. En Cuba, claro, como lo reconocerían, no iría, ¿no? Entonces, el tipo cae, ¿no? En esa caída. Y después, cuando hay un ataque terrorista, regresa para salvar. Claro, resucita. O sea, el Skyfall, caído del cielo, a lo que va a ver, es, hemos hecho mal las cosas, pero tenemos que resucitar. Entonces, en una escena muy simbólica, matan a la última responsable de los servicios de inteligencia que va a ser sustituida por un nuevo. Tiene que morir lo viejo para que se repita otra vez lo nuevo y siga las cosas como si no hubiera ocurrido nada. Ellos son conscientes de que tienen que renacer. Y uno de los detonantes, fíjense ustedes cómo son, siempre te colocan alguna idea, uno de los detonantes de la caída del sistema de la civilización occidental, dice, ¿no? Igual que Batman, en el caso de James Bond, el enemigo son los papeles de Wikileaks. ¡Qué curioso! Y por culpa de los papeles de Wikileaks, el sistema está amenazado. ¿Por qué? Porque en su lectura, primera idea a fuerza, no estamos preparados para afrontar la verdad. Que es una idea central, lo cuenta Sisek, que siempre plantea las películas norteamericanas. Nunca estamos preparados para enfrentar la verdad. Tiene que venir un héroe a salvarnos, ¿no? En Batman, ¿quién es el enemigo? Los indignados y el 15 de allí, Occupy Wall Street. Pero como les estoy diciendo, ellos reconocen que, coño, que han hecho mal las cosas, reconocen que están equivocadas algunas cuestiones, pero cuidado, cuidado, porque quien realmente enfrenta al sistema, lo hace porque está loco. No como bien planteaba Emilio, no luchas contra el sistema porque hayas hecho una lectura que te haya llevado a la conclusión de que hay que cambiar el sistema. Sino que en el último Batman, el que se levanta es que está rayado. Es decir, que está loco, y por tanto, como está loco, claro, solamente va a hacer locuras. Hay una escena espectacular donde un precario, ¿no?, que ayuda a una señora a meterle la maleta del hotel, cuando el pueblo, cuando los de Occupy, Occupy Wall Street, toman el poder, ese mismo botones saca a la señora del hotel arrastrándola por los pelos, ¿no? Todas esas escenas también, los que hayan visto en la película, donde cuando el pueblo toma el poder, hace juicios que son ese remedio, ¿no?, de la justicia de la guillotina, ¿no?, presentando Robespierre, que era un demócrata radical, lo presentan como el gran enemigo con esos juicios populares, donde hagas lo que hagas, te van a condenar, porque el pueblo no está preparado para solventar sus propios problemas. El enemigo, una vez más, ¿quién es? El enemigo no es alguien que haya hecho una lectura de las maldades del sistema, sino que es alguien que el sistema lo ha maltratado y está sobreactuando y, por tanto, en su respuesta está arrastrando a la gente de la locura. ¿Quién va a salvar al final ciudad gótica? Por supuesto, la policía y un héroe, ¿no? Es decir, que en su lectura siempre, sin darte cuenta, te van metiendo los valores de que cualquier acción colectiva es negativa, quien está radicalmente en contra del sistema es porque se le ha ido la pinza y está loco, hay que creer en los héroes y hay que creer en la policía del sistema. Hay una escena terrible en el último Batman, ellos saben que lo meten en una cueva, lo meten ahí en una celda oscura, donde tú puedes intentar salir porque dicen que una vez una persona se libró. Entonces, salta con una cuerda, fracasa y fracasa, hasta que un viejo le dice estás fracasando porque saltas con cuerda. Entonces, ese mensaje tan neoponservador de que el Estado social, en el fondo, los hace débiles. Y que, por tanto, lo que tienes que hacer es sacar lo mejor de ti y para sacar lo mejor de ti, déjate de redes, déjate de seguridad social, déjate de educación pública, déjate de nada que te cuide. Déjate, juégatela tú mismo, porque en el fondo, en esa lectura tan individualista, vas a tener éxito solamente, solamente cuando saltes sin red. Claro, te puede fallar, ¿no? Pero eso lo sale en la película. Bien.